Dicen que las manos hablan de una persona. Yo pienso que es el cabello, al menos en una mujer. Sedal entiende cómo soy. Ahora mi cabello habla de mí, de mi personalidad, de mi estado de ánimo. Yo me identifico con Sedal. La fórmula de Sedal Ceramidas fortalece tu cabello y le devuelve su brillo.